Hola, hola, yo soy Aarón Díaz y le quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que nos ve en Synergistic. Esa es una buena pregunta, mi lado angelical y mi lado diabólico. Yo no sé, no sé si tenga muy claro cuál es cuál, a veces mi lado angelical se vuelve medio diabólico y viceversa. Entonces, es una mezcla ahí extraña. Soy competitivo en todo, creo, pero no a un extremo. Me gusta, soy muy deportista, todos los deportes me gustan y cuando juego un deporte me gusta ganar, obviamente, pero también sé perder. No sucede muy seguido, pero también sé perder. Y Carlos es igual, es igual de competitivo y nos llevamos perfectos por esa razón y por muchas otras. ¿Sabes qué? Lancé dos calendarios consecutivos, 2011 y 2012, creo, o 2012 y 2013. No, estamos en el 2013, ¿no? Lo hice porque mis fans me lo llevaban muchos años pidiendo y cada vez que tengo una cámara enfrente me gusta tomarme el tiempo para agradecerles y que ellos sepan que yo estoy consciente de que una de las razones principales por las cuales yo soy tan feliz y es la razón que tengo a ellos, porque ellos me apoyan en todo lo que yo hago, todos los proyectos que yo hago y eso no tiene precio. Entonces, cuando ellos me piden ciertas cosas, me gusta darles eso. Y el calendario fue así, ellos me llevaban años pidiéndolo y bueno, decidí hacerlo. Le fue muy bien el primer calendario, entonces decidí hacerlo una segunda vez, pero creo que fue suficiente de calendarios por ahora. Eso es muy cierto. La razón por la cual he estado estudiando turismo es porque yo vengo de una familia de restauranteros, crecí en los restaurantes de mis papás y se me hacía lo más lógico estudiar eso para encargarme del negocio, ¿no? Es internacional y es, mi mamá y mi hermana son chefs y está en San Miguel de Allende, que es un pueblo hermoso en el centro de México. Sí, lo tengo nato, yo no estudié eso, mi hermana y mi mamá sí, pero yo no, pero me encanta la comida, siempre crecí con la comida de ellas, entonces ya te imaginarás. Y me gusta, no me gusta ver las recetas, me gusta improvisar, dependiendo con lo que tenga, me gusta, I like to make it up, me gusta inventarlo. Yo estaba en unos premios y llegaron los ejecutivos de la compañía y me dijeron, mira, me enseñaron un teléfono con una foto de una mujer hermosa y yo la vi. Y empecé a darle vueltas a las fotos y le pregunté quién es ella, me dijeron, se llama Lola, viene de hacer esto y esto y esto y esto. Y la contratamos para venir a hacer este proyecto al cual te queremos invitar. Le dije, a ver, nada más les quiero preguntar una cosa, ¿es soltera? Sí, sí es soltera. Le dije, give me the contract. Así, así como lo oyes. Comérmela a besos todas las mañanas. Estamos acostumbrados nosotros a leer muchas novelas y obras de teatro, guiones, todo eso, todo el tiempo estamos leyendo. Y te das cuenta cuando una es buena o mejor que otras. Y definitivamente el caso de Santa Diabla fue un caso muy especial que no te encuentras todos los días. Lo perfectamente bien que está delineada, no nada más la historia, los personajes, cada cosa que sucede está muy bien, muy, muy bien delineada. Y eso fue lo que me convenció. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.